Buenos días, ¿cómo les va? Yo soy Víctor Aguirre, de la Dirección de Turismo Municipal. En este momento nos encontramos haciendo un recorrido con los chicos del Colegio Alas, de sexto grado, haciendo una de estas, que solemos hacer actividades, de pasear a los chicos. El plan consiste, primeramente, en una charla introductoria que hacemos en los colegios, en diversos, casi todos los colegios, primarios, secundarios y jardines inclusive. Luego, consiste en la segunda etapa en una salida, como en este caso. Estamos saliendo del colegio, Alas, fuimos al mirador, hicimos una explicación sobre el río, sobre el medio ambiente, la biósfera. Todo el circuito que viene hasta esta zona, no quedó un lugar donde los chicos muy inquietos, preguntando todo tipo de cosas. Chicos muy instruidos, vale la atención mencionarlo. Te comento que esto nosotros venimos haciendo desde siempre, nuestras salidas, y esta es una de las más importantes, porque comprende todo lo que la actividad que se está haciendo en la municipalidad, ya estuvimos hablando con los chicos previamente, todo lo que está haciendo el municipio, en especial la dirección de museos y turismo, nosotros promovemos siempre, hacemos charlas en los colegios, fomentamos el turismo, le damos capacidad a los chicos para que comprendan lo que es, que una vez que nosotros les damos la parte, por decirlo teórica, luego se concluye con una salida, como en este caso, los chicos están muy entusiasmados, les encanta, preguntan mucho, y en este caso ya estamos finalizando acá en la parte interactiva, se diría, la parte del Museo del Silo Abierto, donde están los trenes, algunas locomotoras, también están interesados en ir a nuestra biblioteca, ya que ellos no tienen biblioteca, así que también vamos a ir ahí, vamos a finalizar en el Paseo de las Aves, y bueno, esto es parte de lo que hacemos cotidianamente.